Well, Eric, Eric, esto es Lirica Industrial, Don't check this out, oyela No voy Playboy, esta, check check, no voy Playboy, esta, ah No voy Playboy, esta, check check, no voy Playboy, esta Playboy, laijuana , supo como un yo-yo, y no estoy en el little Voy por el escenario y todos me dicen Goyo, ahora Bryce como la Percy pero no estoy en la cola Ola, me revelo , pero no en la ola, la nueva ola, me trae rodando, como bola, bueno como pistola, arregla tu controla, mi alma anda sola en este juego lo ando해야 f art it's through metal, oye el instrumental, eso es lo fundamental sin ver, чтоб Burger King lo han llegado de repente, saludó el que represente, represente a su gente como Roberto Clemente, Porque en este ambiente no sé pa' dónde vamos A veces no escuchamos lo que necesitamos Por eso es donde estamos Muchos hablan de metras que se matan en su letra Y en las mentes no penetra No more playboy es la No more playboy es la Es lo que yo te doy que te encanta a ti Es lo que yo te doy que enciende el party Es lo que yo te doy que te encanta a ti Es lo que yo te doy que enciende el party Mira que tengo uno pa' ti Y eso es lo que te encanta a ti Otra vez pa' moverte Y si yo sé que más me vas a pedir Lo que te metí mental y quito Los ruidos caminó Me agarran con esto que es lo nuevo Es algo bien sencillo De mi papo y yo Y a la vez deja saber que no juego y dice Cantándole de nuevo es ya y Y bien alzado si 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 Y cuesta lo que digan por ahí Es lo que yo te doy que te encanta a ti Y ellos van a caer Van a saber El mensaje que quiero transmitirles Van a entender que tiene el poder La industria sigue en el mando For first Dominando a los impostores tumbando Y a los que se pasan hablando Quieres tener mi shotgun Con esos que viven copiando Mi paciencia se está agotando Sale una canción pero no ves un juego De usar mi shotgun no atrevo No voy de ciego Te avisas que es Mackie de nuevo Jugar conmigo es como jugar con fuego Right Boy Se le acabó el tiempo al que hace mal Boy Después no sé en esto se le va a ran Blast the furia Tiene ese man Mackie Ramsey again That's right No me voy a sentir mal Oye impostor este va a ser tu final Uno mejor que ya no hiciste todavía Oye menso cállate en la boca ahora aguanta El poco de maldad que me quedaba adentro Me ha convertido en un hombre muy feroz Te ves confiado pero no violento Pa' no tires la tuya te voy a hacer Boy Se le acabó el tiempo al que hace mal Boy Conocí en esto se le va a ran Blast the furia Tiene ese man Mackie Ramsey again That's right Escúchalo quien llegó Bebe Jan El mejor y ahora con la industria Te demuestro mi talento Escúchalo quien llegó Bebe Jan El mejor y ahora con la industria Te demuestro Yo siempre voy pa'lante Y se que puedo Los escorpios me aclaman Y aquí me quedo Y aquí me quedare Como siempre pagare A niño o extranjero Que me bese a mi los pies Porque tengo la papilla para tirarte Niño o extranjero No vengas a guillarte Y si tu tienes miedo Puedes quitarte Bebe Jan te dice a ti Que aprendes a escribir Ya que no tienes lírica Vuelve pa' tu país Bebe Jan te dice a ti Que aprendes a escribir Ya que no tienes lírica Vuelve pa' tu país Como lo ves Como lo ves Yes bebe Jan Como lo ves Como lo ves Yes bebe Jan Como lo ves Como lo ves Yes bebe Jan Como lo ves Como lo ves Yes bebe Jan ¡Gracias!